hola muy buena gente bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar bueno más que nada es una pequeña guía para lo que vendría haciendo para aprender a hacer bunny hop ya que esto es bastante es bastante útil y bastante y bastante común entre la gente de niveles más altos ya bueno que en qué es el bonito que como lo dice obviamente es saltan y con esto alcanzado mucha mayor velocidad lo que nos va a ayudar a ganar algún pic rápido llegar a algún lugar mucho más rápido de lo que se debería llegar normalmente y de esta forma podemos sorprender a los ricos lo primero que vamos a hacer para aprender de a poco el bonito vamos a tener que poner el siguiente cuando el consola yo sé le guión bajo chocos 1 o con ver arriba a la izquierda me sale la velocidad la posición mi nombre etcétera ya qué vamos a hacer obviamente sabemos que corriendo con un arma con otra vamos más rápido por ejemplo mira claro web voy a 200 con pistola voy a 240 y lo máximo y lo más rápido que se puede ir es 250 que es con el cuchillo o la bomba en mano ya una vez comprendido esto tenemos que saber que obviamente se puede hacer un hijo con con una wp claro que no es lo más óptimo pero se puede se puede solamente mucho más difícil entonces qué vamos a hacer vamos a proceder a vindear y hacer un bin para poder saltar por la rueda de nuestro de nuestro mouse entonces vamos a poner bien espacio y vamos a poner esto mwin down más ya esto va a hacer que cuando pongamos la toma la rueda hacia abajo va a saltar y ahora en vez también lo vamos a vindear hacia arriba perfecto entonces qué consiste esto bueno lo primero y lo más básico es saber estrafiar entonces qué vamos a hacer al momento de nosotros tomar vuelo obviamente no uno no puede empezar a tomar para hacer un hijo sin sin moverse ya así que parado no no se puede entonces qué vamos a hacer al momento de empezar a tomar vuelo en mi caso yo lo voy a inclinar hacia la derecha el único entonces qué vamos a hacer cuando movamos el mouse hacia la derecha vamos a letar la tecla de de nuestro teclado y cuando vamos a la izquierda la tecla de esta manera vamos a ir a estrafiar ir estrafiando entonces si se dan cuenta que lo voy a hacer ahora y si se dan cuenta en la velocidad normal saltando no pasa los 250 entonces esto es solamente cosa de práctica por ejemplo de nuevo hacia la izquierda y se dan cuenta si lo hacen bien a mí tampoco es que me haga en todo momento pero casi siempre o una gran parte de las veces me sale y logramos haciendo el único ir a mucha mayor velocidad como pueden ver arriba de repente se llega hasta 270 ya entonces vamos a repetir el proceso no tomamos vuelo con la w caminando hacia adelante y vamos a ir moviendo el mouse izquierda derecha cuando vamos a la derecha la tecla de y cuando vamos a la izquierda la tecla entonces entonces eso vendría siendo el principio básico del bonito ya que tampoco es que bueno también se puede hacer se puede hacer claro pero obviamente que mucho mucho más difícil entonces prefiero siempre buñear con el cuchillo y cambiar el arma cuando me voy moviendo ya entonces de una buena última vez la derecha moviendo no sé si la derecha con la tecla de o de izquierda con la tecla a estamos vuelo y solamente es cosa de aprender a sincronizarlo los estrafes con los saltos y el movimiento entonces no es cosa de que salga de un momento a otro ya yo igual sé porque hace tiempo que aprendí a hacerlo un poco entonces como dije no soy un experto y nada menos pero en el caso de hacer esto y de tenerlo más o menos dominado él les va a dar una ventaja bastante grande sobre todo al ser terrorista y bueno seré también entonces miren para que dar un ejemplo mucho más concreto vamos a poner autobunny al server y vamos a tirar un restart ahí voy a pasar en un momento acá se da lo mismo si estrafes bien pero si lo estrafes mira la velocidad que vas sacando entonces en cosas de practicar a sincronizar como dije los estrés con los saltos porque si no saben hacer eso no van a poder buniar de ninguna manera yo recomiendo que para practicar y para aprender el principio básico, jueguen server de bunihob que sean comunitarios que traen autobunny pero así al menos van a empezar a acostumbrarse al movimiento del mouse y al movimiento de las mismas teclas entonces lo voy a sacar el autobunny y ahí se, y ahora vamos de nuevo para la derecha, adelante con la tecla W derecha moviendo el mouse con la tecla D y la izquierda con la tecla A entonces saltamos miren, ustedes van a darse cuenta del tiro si está mal hecho si hacen menos de 250 que están perdiendo velocidad y no están ven, es cosa solamente de de costumbre, de practicar y lo van a ir dominando bastante bien entonces bueno, esa sería la guía espero que les haya servido nos vemos en la próxima, adiós vamos a darse cuenta del tiro si está mal hecho